Muchas gracias compañeros en los estudios de HCH Televisión Digital a esta hora de la tarde ubicados en la carretera que conduce hacia El Olo. Aquí se está registrando un incendio en una zacatera. Gracias a Dios, pues los vecinos como han podido han logrado controlar un poco las llamas. Pero una vecina nos comenta que cuando las llamas estaban bastante fuertes los cables del tendido eléctrico agarraron fuego y que ustedes desde hace varias horas están llamando al cuerpo de bomberos. Cabe mencionar que ellos ya han llegado al sector y en este momento están procediendo a echar agua a lo que son las llamas que han quedado. Sí, ahora yo ven jugando en mi trabajo ahorita, gracias a Dios, va. Y me encuentro con ellos y miro a los demás vecinos aquí apagando este tráfico de juego que han puesto. Y el problema de aquí es que aquí los alambres de luz han agarrado fuego. Hay varios alambres que están quemados. Y aquí les voy a decir, nosotros no tenemos apoyo del Estado, de decir que lo van a alumbrado. Aquí el alumbrado que lo tenemos es por toda la comunidad. Afortunadamente aquí en este sector no hay ninguna vivienda cerca, pero sí los cables. Ustedes están preocupados porque los cables prácticamente se quemaron. Exactamente por eso, porque no solo una vez se ha quemado esto, hemos estado sin luz varias veces y lo que hacemos aquí es que con los mismos vecinos ponemos la luz. El llamado también a Energía Honduras que venga a revisar estos cables, porque ustedes no saben si podría registrarse un cortocircuito más adelante. Exactamente. Eso le pedimos a la Energía Eléctrica a que los revisen los alambres y también por su medio de comunicación le pedimos a Don Maldonado que los ayude en esta carretera que tenemos bastantes problemas con el alumbrado eléctrico. Aquí en la noche es una oscurana. Aquí no tenemos luz en los postes, como usted mira, ni un poste de acá tiene luz. Bueno, muchas gracias a la amiga por acá. Ya el cuerpo de bomberos pues está echando agua a las llamas y vamos a consultar con ellos. Caballero, no se va a propagar más el fuego, ¿verdad? No, aquí ya está controlada la agitación. ¿Las personas pueden estar tranquilas? Así es. Bueno, entonces aquí suelo hacerle un llamado a las autoridades de Energía Honduras que vengan a corroborar, a verificar que los cables del tendido eléctrico estén bien o que vengan a realizar una inspección porque los vecinos tienen miedo que haya un cortocircuito. Con este contacto, compañeros, sin nada que lamentar hasta el momento, yo retorno con ustedes hasta los estudios principales. En cámaras, Johnny Duarte. Gracias.